¿Tú recuerdas la otra semana que estuvimos hablando de los cuartetos típicos, de los cuartetos típicos, que decía el señor aquí, que son algunos grupos que están haciendo que Urbanda no estaba haciendo cuarteto, pero ya Urbanda yo lo vi haciendo cuarteto, lo veo como un irrespeto, que después de cuatro años que una empresa, un equipo de trabajo está trabajando, estos muchachos salgan con esa desesperación, yo creo que es la agrupación que menos puede hacer eso, porque en diciembre, ¿cuál agrupación tocó más que Urbanda? ¿Ha sido la más pegada ahora mismo? ¿No es una agrupación? Pegada, 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 pegada. ¿Tú te acuerdas la semana pasada lo que él dijo aquí? No, que esa agrupación yo la agradezco mucho, porque ellos, me gusta lo de los que vino con el látigo en la mano. No, 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 espérate. No está bueno, no está bueno. No, espérate, espérate. Que yo le agradezca. Arróllalo, arróllalo. Pero yo no le agradezco a músico. ¿Lo oye a quién? A Urbanda, Carlos Tati, Chico Mambo, Jorge Lewi, es otra cosa. Y los demás son amigos. Nos veamos. Y tú le agradeces a Chico Mambo, ¿verdad? ¿Chico es su amigo? Tengo que agradecerle, porque no. Amigos no son. No somos amigos, pero tampoco somos enemigos. Obviamente, claro. Conocidos. No, pues Chico es mi amigo. Yo a Chico Mambo lo llamo ahora mismo y tiene que cogerme el teléfono. A Chico no, al género entero. Está bien, eso quería decirte. Ahí es que le va. Te reto. Yo lo que quiero, que tú llames a Chico Mambo. Llámalo. Para que le pregunte si esos muchachos... Maestro, por eso no era un cuartito. Yo vi el grupo entero. No, no estaba el grupo completo. No estaba el grupo completo. Usted vio la imagen. Ahí había cuatro... Tú sabes lo que a mí me gusta. Que él estaba ahí de sonidista y él le está diciendo que no, pero no. Pero nada, nada de sonidista, porque yo, oye, güey. Señor, yo le estoy hablando del corazón. Yo soy el corazón de esa agrupación. ¡Ay! Yo tuve profundo. ¿Sabes por qué? Tú eres Jorge Lewy de esa agrupación. No, no, porque yo le puse a Urbendi. Sí. Urbendi es el corazón. Es que cuando esa agrupación comenzó, Carlos Tati, Jorge Lewy y yo, no había músico ni había nadie. Sí. El inversionista solamente. Te va a bloquear, Jorge Lewy. Tú lo dijiste el martes pasado. Yo sé de qué te estoy hablando. Ya va a estar el harmonismo ya. No, no, no. Va a estar ya. Estoy hablando que es un proyecto que lo están manejando unos tigres que llegan uniformados a los sitios. No peleen, por favor. No, no lo dan. ¿Cómo que esa agrupación se está presentando en patio? ¿Cómo en patio? El respeto se va. Pero con el manejo que están teniendo esos muchachos, ellos están presentando en patio. En patio. Sin el cantante. ¿En serio? Así andan. ¿En serio? ¿Qué sucede? Me parece que no tienen contrato con Chico Mambo. No, claro que sí. No, no pueden tener contrato con Chico Mambo. ¿Cómo así? Ahora, ¿tú has visto algún corte de Urbanda que lo hagan publicado en el Instagram oficial? Ahora, ahora yo lo voy a... Espérate, espérate. Dale ahí, dale ahí. ¿Te puedo hacer una pregunta? Dale. ¿Te puedo hacer una pregunta? Ok. ¿Y cómo tú no sabes que fue el mismo Chico Mambo que vendió esos músicos que tú estás viendo? Permiso, tú hablaste. Déjame a mí ahora. ¿Cómo tú no sabes que fue Chico Mambo el mismo que vendió la agrupación como un cuarteto, que por eso en la misma página de ellos... No, no lo publican. No hay nada. No hay nada. Entonces, ¿cómo tú, como empresario, puedes vender una agrupación y exigirle al que está ahí en una fiesta privada, que están pagando su dinero, decirle, no, esto no puede ponerse en las redes sociales? Tú no lo puedes hacer. No. Mal, muy mal. Entonces, mi punto de vista es... ¿Eso pasó? Que yo, 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 yo puedo decir lo siguiente. Que si Urbanda está tocando una fiesta privada y solamente hay un acordeón, una tambora, una guira, un bajo y un cantante, quiere decir que por las manos de Chico Mambo pasó y se aprobó. ¿Usted piensa eso? Claro, porque el empresa es para toda la que esa. Ok, ok. Pero como usted es el corazón de Urbanda, lo escucho a usted. Sí, ahora le voy a decir algo. ¿Usted cree que una agrupación como Urbanda... Tenga cuidado con lo que voy a decir. ...desde cuatro años ha sido lo mejor que se ha manejado en la música típica? Ahí, 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 ahí. Piensa bien. Piensa bien. Piensa bien. Piensa bien. Piensa bien. Y tiene... No, a mí no me topo. A mí no me topo. Unos tigres que llegan con lo mejor uniforme, se van a estar presentando sin uniforme y sin Jorge Lewy. Ahora, te voy a hacer una pregunta a ti. Tú que tú que prevé tirar recta. Tú vas a tirar una curva ahora. ¿Tú entiendes que después que Urbanda, o sea, después del manejo de la industria de Chico Mambo Produce y todo eso, ¿tú crees que ellos han estado mejor ahora o qué? ¿O cómo? No, porque son diferentes etapas. No, no, pero lo estoy diciendo porque tú estás hablando del manejo. Sí, sí, sí. Y el manejo es parte de una agrupación. Ay, Dios mío. Uno de los mejores manejos que ha tenido, agrupación típica alguna, lo ha tenido Urbanda en Santo Domingo y aquí. ¿En serio? ¿Tú lo crees? Sí. Señores, pues nos entramos en Urbanda, entonces... Definitivamente. ¿Qué por eso te pasó? No, no, no. Permiso, permiso. Permiso. Usted dice que usted tiene el número de Chico Mambo. Confirme. Yo hablo, yo hablo, yo hablo. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! No, 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 que Víctor dice. Espérate, espérate. ¿Cómo que yo no...? No, no, no. Ahí es que voy. Tú ves cómo trabaja la psicología. Permiso. Alguien dijo aquí que alguien le dio a la mesa y mira ahora viene él. Escúcheme, Aldo, escúcheme. Le da la mesa. Maestro, espérese. Víctor dice, permiso. Espérese. Que no lo veo en el guión, esa agresividad suya. Déjeme ver dónde está. ¿Dónde dice aquí que tiene que poner ese bravo? Yo no lo veo. No te baile a la mesa. No, 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 no lo veo. Yo no lo veo. No, no, permiso. El señor de aquí, señor Vítor Peralta, dice que si esa agrupación se está presentando haciendo cuarteto en patio de casa, es porque está pasando por la mano de Chico Mambo. Pero que ellos son manejados por él. Entonces, el señor aquí, Aldo Luis Larjona. Pero yo no estaba ahí. No, no, usted dice que usted tiene el número. Llame a Chico Mambo y pregúntele. No, no. En el aire. No, maestro. No sabe que no lo va a coger. Mira qué pasa. Hay personas a las cuales tú no lo puedes poner. O la producción, que lo llame, para que vean. No, por el poder a te venir, porque es una trampa. Claro. Yo no lo llamaría traición. ¿Sabes por qué? Si lo llaman traición, no me coge más el teléfono y tiene razón y derecho. Exacto. Entonces, eso no es así. Yo para dirigirme a una persona así, hay que hacer un appointment. Yo creo que a ti se te está olvidando algo muy importante. Yo estoy urbendi. No, no. Ah, otra cosa, dile. Otra más. ¿Qué nosotros estamos viviendo en los últimos cuatro meses? Distanciamiento social. Entonces, si hay una probabilidad a donde un acordeonista puede hacerse un dinero. En este caso, estamos hablando de Julio Swing, ¿verdad? Pero Jorge, lo hace Jorge, tiene un bohemio. Pero ahí es que voy. Ahí es que voy. Si Jorge puede hacer su bohemio, ¿cómo tú sabes si Julio no tiene el mismo derecho como acordeonista de hacer un cuartel? Señores, lo primero es que yo vi imágenes donde estaba el grupo completo. ¿Completo? No, no, no. El grupo no estaba completo. Viejo. Yo le estoy hablando. Ahí de nuevo. El bajo no era del grupo. Y él sigue diciendo que no. Espera, espera. El bajo no era del grupo, pero estaba con el grupo. Pero estaba. Óyeme. El bajo no era del grupo, pero había un bajista. Sigue. No pudo el bajista de ese día, seguro. No pudo el antizarro. Déjeme explicarte. Oiga. Claro. Yo le puedo asegurar. Usted asegura aquí. Según la forma que se maneja la empresa de Chico Mambo. Ay, Dios mío. Que esa gente están haciendo eso. Cuidado, cuidado. Por encima de Chico Mambo. Ay, Dios mío. Y te lo dije hoy. Oye. Tú quieres decir que... Graba, oye. Grábame eso. Grábame eso. No lo grabamos. No tiene problema. Espérate. Grábame eso. Oye, es rebeldía aquí. Grábame eso. Tú quieres decir que... No, no, porque es que está hablando. Grábame eso. Sí, pero que te graban a ti. Exacto. Que lo graban a ti. Pon la cámara para allá. Grábame eso. Yo estoy... Tú dices que hay rebeldía en la agrupación. Espérate, espérate. Vamos a poner esto un poquito sabroso. Yo te hago una pregunta aquí. Ahora, se lo voy a decir. Ya. Cuidado. Ya, ya, dale, dale. No te aceleres. ¿Cuánto apuestas tú? Me huele que hay algo detrás de eso. Que hay algo. Y al final, quienes van a sufrir... ¿Quiénes? ¿Quiénes? Son los integrantes. Porque lo que tiene que buscar es integrante nuevo. Y salimos de ustedes. Seguimos con Jorge cantando. Ahora, yo te voy a decir... ¿Tú crees que puede pasar como típico urbano, entonces? Puede pasar. No, no. Nada más que de Jorge... ¿Eh? Y saquemos... ¿Cómo que saquemos? ¿Ah, pues tú eres Chico Mambo? Te estoy diciendo... Y es que voy. ¿Cuánto tú quieres apostar? Cuando yo me he dado dentro del tiempo. Yo soy demasiado informado. Mírame a mí, mírame a mí. Mírame a mí. ¿Cuánto tú quieres apostar? ¿Qué? Que es completamente lo contrario a lo que tú estás diciendo. ¿Qué? ¿Qué? Que Chico Mambo tiene que ver ahí. Si ustedes se dan esa mano ahí, nosotros queremos un porciento. Seguro. Después del show, tú y yo hablamos de lo que... ¿No toca algo ahí? ¿Un Remi Martin? No, no. Esto es falta de respeto. No, no, no. Claro, claro, claro. Habla aquí ante el público. Un Remi Martin. Un Remi Martin. Ok. Gracias a Dios que yo trabajo con la empresa de Típico Head y... Pero yo también estoy contando. No, 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 no. No, no. El tuyo tú me lo vas a tener que comprar a mí porque ya eso he ganado. El mío yo te lo regalaba porque yo tengo permiso a hacer eso. Pero tú me vas a tener que comprar el mío. Ok. Ok. Gracias. ¿Cómo era que hacían en la fábrica? Esto no terminó en nada. No, yo no entiendo. Está bien, está bien. Lo que hacían en la fábrica, que sacaban los integrantes porque hacían qué? A los sindicatos. Hay un sindicato. Sí. Hay un sindicato. ¿Cómo así? Lo que me parece... Hay un sindicato. Es que no me llega el corazón de la manera que se maneja esa agrupación. Vení, ten cuidado. De la manera que... Tú no viste a Néstor, lo lindo que se ven con otro swing. O sea, tú quieres decir que Urbana se vio feo entonces. Claro, porque si es un proyecto que se ha manejado con esa altura. ¿Cuál es la desesperación? Ahí es que voy, sí. ¿Cuál es la desesperación? Ahí estoy contigo. Te estoy vendiendo cuarteticos. ¿Qué sucede? Los músicos tienen que... Ahora, te voy a decir algo. Yo tengo una pregunta. ¿Con qué ánimo? Cuando ellos vengan a una fiesta, le pueden decir a un empresario, que además tanto, si lo ven, si lo ven donde quiera. Ay. Hable, Aldo, hable. Yo tengo una pregunta, porque estoy preocupado. Ahora, por lo que él me está diciendo, que es un sindicalismo, todos los chelitos están en juego, porque aquí nosotros tenemos... Ah, usted tiene una inversión ahí. Sí, yo tengo una inversión ahí. Aquí está Urbanda, el próximo viernes 17, el viernes de arriba, ¿verdad? Está Urbanda. Ahí lo dijiste bien. El próximo viernes. Confirmado. Confirmado y todo. Estoy preocupado. No, no, no pregunto también, patrón. Sí, no, porque lo que él está diciendo. ¿Pobre eso? Estoy preocupado. Si está confirmado. Explícame, Benny. ¿Y qué tú vas a hacer cuando Chico Mambo ve este video y te llame? Rin, te llama, Chico Mambo, no te llama. ¿Cuándo fue la última vez que tú hablaste con Chico Mambo? Bueno. Chico Mambo fue... 1986. Porque acecha lo que te voy a decir. Yo creo que esa fue la última vez que tú hablaste con Chico Mambo. 5 de marzo de 2016. 1986. 2016. Maestro, del 2016 para acá nació pila, muchachos. Y tan grande. Y ahí comen pila. Le hace litín ahí. Un litín ahí. No veo bien de lejos. Ay, Dios mío. Mira, ahí dice Willy Parra Pérez. Son cuatro meses sin tocar y es fácil. No, pero ahí con la litín ahí. Ey, ey, fuerte. Te vi una carta. Pero sí. Ayuda con el chacho. Vamos a ver lo que va a suceder. Pero sí, yo ahora estoy preocupado porque es verdad. Bueno. No hay nada oficial. Usted fue lo que dijo aquí que es un sindicato. Sí. Habla bien. Mañana tú amarras todo lo tuyo. Tú confirmas. Confirma lo tuyo ahí. Atención. Sí. Dije. Oh, Dios. Que se ven feos esa agrupación, ese proyecto. ¿Por qué ellos, sino los otros? Un ejemplo. ¿Por qué un ejemplo? ¿Cuál de los otros? A Dios, Caimán ha tocado cuarteto. Los muchachos de Nexo han tocado cuarteto. Los muchachos del grupo de ahora han tocado cuarteto. Entonces, ¿por qué el grupo de ahora no? Eh, perdón. El grupo de Urbanda. Perdón. Con el swing que han manejado a Urbanda. Llévalo suave. A Urbanda solamente, Urbanda solamente da entrevista aquí. Te mató, Timo. Urbanda solo da entrevista en esta plataforma. Ahí estoy con él. Eso es verdad. No, no. Pero que así es que debe de ser. Pero ¿por qué? Está bien. Pero si se ha manejado, si la han manejado con ese swing de Chico Mambo, de Carlos Tati, de Trac, de Eribe Ventura. Gente que han dado todo por ese proyecto. Y después tú vienes a hacer cuarteto por los patios. ¿Qué pasa? Ándala, po. Bueno. Alex Ureña. El cuarto parte del teléfono. Claro. El Toto con nosotros a través de YouTube. ¿Quién? No es el Toto. No, viejo. ¿Qué es lo que dice ahí? Dios mío. Santo Cristo, no sé. Una persona ahí que tiene un nombre en YouTube. Vayan a YouTube. El problema se ve mejor en YouTube. ¿Pero qué dice ahí? Ahí dice E to Titi to E. E to Titi to E. Ah. Y tú estás diciendo lo que no es. Si tú lo lees completo, eso es lo que dice el Teo Teo. Es un leyo de español. Tú me disculpas. No, ahí después. Y tiene sentido. Ahí está Ray Mambo que dice. El que han estado tocando cuarteto no le baja nada a que un grupo dejen eso. Bueno. Ray Mambo, nadie ha dicho que le baje. Escuchen. Ray Mambo, Ray Mambo. No, Ray Mambo es la corionista de aquí. Ok. Nadie le ha dicho. ¿Cuándo se dijo que eso le baja? Juan de Mix. Escúchalo. A un proyecto que se ha manejado. Hablale a la cámara. Vaya la palante. Hablale a la palante. Al proyecto que mejor se ha manejado de cuatro años hasta la fecha. Que después de estar allá. Lo bajen así. Sin uniforme. ¿Qué pasa? Sí, sí. Ahí Bernie se refirió a eso. El swing. El manejo que él tiene. En base a la compañía tú hablan. Ahora. ¿Usted estaba? ¿Cómo se han mentido? Yo llegué. ¿Usted llegó? Yo llegué. Felicumbre llegué. Vio a Carlos Tati. Vio a Bayer y a Chico Mambo. No, no. Ah, entonces sigue ahí el manejo. Pero Víctor dijo algo. ¿Dónde está el manejo? Víctor dijo algo. Como que no se podía publicar. Que se iba a ver yo cuando. Pero es que no tiene que ver el público. No, tiene que ver. Es que. Ese manejo tiene que ver, papo. No, pero no están ahí los manejadores. ¿Quién lo maneja? Pero tiene que. Pero aunque no estén ahí. No quiere decir que no lo estén manejando. No. Ahí no se maneja así. Ah, bueno. Ahí no se maneja ahí. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!